Hay quien dice que este mundo acaba pronto Hay quien cree que después ya vendrán otros Hay quien pasa todo el día preguntándose por qué Para que no se lo sabré si nada se ve Pero entre tantas cosas malas y mensajes cegativos Todavía creo en ti, Dios mío No hay duda que te sabrían que sufre pero se gozan Y por la ropa arriba, por la riva sabrosa No hay duda que te sabrían que sufre pero se gozan Si no me creen, no me dedico, me quise otra cosa Para que tantas fronteras entre humanos Para que tantas religiones entre manos Y por tanto que me creen que no encontraré salido Pero como no soy yo, esta vida es mía Pero entre tantas cosas malas y mensajes cegativos Todavía creo en ti, Dios mío No hay duda que te sabrían que sufre pero se gozan Y por la ropa arriba, por la ropa arriba, por la riva sabrosa No hay duda que te sabrían que sufre pero se gozan Si no me creen lo que te digo, me quise otra cosa ¡Ale, ale, 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 ale ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!